Estamos ya apretando para el tema de robo a cuentavientes con información ya muy precisa en los mapas de calor, si le damos al siguiente, y en el caso de robo a persona también, en donde estamos ya con rutas muy claras de trabajo con los presidentes municipales para reforzar la vigilancia y para tomar medidas específicas. Nadie le puede pedir a un gobierno que arregle la violencia que vive Jalisco en 60 días. Es ilógico. La degradación de los indicadores de seguridad en la entidad comenzó en 2008 y una década después los homicidios se han multiplicado por cuatro, los robos de auto por dos y los robos a casa habitación en un 82%. Enrique Alfaro tiene razón en eso. Los resultados y la percepción no cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, hay que introducir dos elementos que son importantes para la discusión. El primero, aunque hay descenso en algunos indicadores, todavía es temprano para saber si es una tendencia. Los especialistas señalan que debemos esperar al menos seis meses para saber si la inercia a la baja será sustentable o no. Es decir, para saber si estamos frente a un cambio de tendencia o simplemente a un bajón temporal. Segundo, Alfaro necesita ser más claro con la estrategia y los tiempos razonables para obtener resultados. Los pasos de reforma de la fiscalía, la estrategia a seguir, las capacidades institucionales y el rumbo que tomará el Estado es la información que en este momento o es información que en este momento es incluso más importante que los indicadores en sí mismos. Las estadísticas pueden subir o bajar, pero las instituciones son las que garantizan un mejor contexto de cara al futuro. Para no quedarnos en un mero combate estadístico a la inseguridad, el gobernador tiene que trascender el debate sobre las cifras y convencernos de la idoneidad de su estrategia. Qué bueno que sea el propio Enrique Alfaro el que dé la cara en este tema, pero es muy pronto para sacar cualquier conclusión, ni optimista ni pesimista. La violencia es el problema que más afecta a la ciudadanía y marcará sin duda el sexenio de Enrique Alfaro. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Tusein. Nueve de la mañana con seis minutos, estamos en el día mundial de la radio, trece de febrero. Gracias a todos por sus felicitaciones y sobre todo gracias por estar todas las mañanas en comunicación con nosotros y compartir este espacio que al final hacemos entre todos, con tus comentarios, con tus preguntas, con tu análisis que nos compartes todas las mañanas y esperamos seguir haciendo radio de calidad y radio a la altura de tus expectativas. Esta semana fundamental y clave para la discusión sobre la Guardia Nacional, hay que recordar que es la columna vertebral del proyecto de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y está a debate en el Senado de la República y para ello incorporamos la voz de Clemente Castañeda, que es senador de la República. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días para ti, para todo tu auditorio. Gusto saludarte. Oye, senador, a ver, a ver, está el debate en este en este momento, ¿por qué no nos platicas de los de los tiempos para para la aprobación o no del dictamen que viene de la Cámara de Diputados? Bueno, esta semana, el día lunes, empezaron las audiencias de la Guardia Nacional en un ejercicio de parlamento abierto y continuarán toda esta semana hasta el día viernes, de tal suerte que las conclusiones de esta de estas audiencias se presentarán el día sábado, probablemente el proceso de dictaminación empiece el día lunes de la próxima semana y a mediados de la semana, pues la discusión se esté dando quizá en el pleno del Senado para que a finales de la próxima semana, pues tengamos ya una resolución sobre el futuro de esta minuta de la Guardia Nacional que nos envió la Cámara de Diputados. Senador, ¿hay diálogo auténtico en este momento con Sociedad Civil en este ejercicio de parlamento abierto o es nada más una simulación, digamos, para decir que hubo interlocución con la Sociedad Civil, pero al final se va a terminar aprobando el mismo dictamen. Pues ese fue uno de los puntos que nosotros justamente planteamos en la inauguración del parlamento abierto, dijimos no podemos cometer una insensatez, no puede ser un acto de simulación, como lamentablemente fue, salvo con todas excepciones, el ejercicio de la Cámara de Diputados, es decir, se abren las puertas, en este caso del Senado de la República, participan las organizaciones, los expertos, pero el gran reto es que los puntos de vista de ahí se puedan incorporar al proceso de dictaminación. Hay un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para que esto así sea, y cuando menos de parte del Movimiento Ciudadano lo que hemos estado haciendo es recogiendo las observaciones que se están haciendo para tratar de presentar una modificación a la minuta en la Cámara de Diputados que nos manda la Cámara de Diputados para incorporar muchos de estos aspectos. Pero efectivamente, Enrique, pues siempre está esta tentación, particularmente de las mayorías, de no querer escuchar lo que las voces de los expertos dicen, y en este tema de la Guardia Nacional ha habido, debo decir, mucha cerrazón de parte del gobierno federal y del grupo mayoritario, pero vamos a hacer un esfuerzo para que se incorporen estas observaciones a todo el proceso. Lo que no he encontrado hasta el momento en el debate público, Clemente Castañeda, es una opinión de un especialista o alguien que haya dedicado su vida al estudio de la seguridad de las instituciones para combatir la violencia y que esté a favor de la Guardia Nacional. No sé si tú conoces alguno. No, lo seguimos buscando porque justamente cuando nos han dicho en el grupo mayoritario, Morena particularmente, oigan, es que las mesas están muy cargadas porque nadie viene a defender a la Guardia, a nosotros lo que decimos es, pues tráiganos al valiente que se va a animar a hacer eso, porque efectivamente lo que hay en el caso de los expertos, de las organizaciones internacionales, de los activistas, pero bueno, volviendo al tema de los expertos, es un rechazo unánime, cuando menos al planteamiento que se está haciendo de manera original. No quiere decir que este planteamiento no pueda mejorarse, no pueda ajustarse en muchas de las cosas que preocupan, pero el proyecto como está planteado, Enrique, es un proyecto que cuando menos en el mundo de los expertos no tiene ningún respaldo. Los puntos, Clemente Castañeda, que Movimiento Ciudadano quiere modificar, ¿cuáles son del dictamen que viene a la Cámara de Diputados? Son muchos, pero trataría de resumir en los más importantes. El primero es el carácter estrictamente civil que debe tener la Guardia Nacional. En este momento, la minuta de la Cámara de Diputados habla de un mando dual, que es un duérano y un poco extraño, porque aunque la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad, todos los mandos operativos les corresponden a la defensa nacional. Nosotros lo que creemos, y por cierto hay conciencia de los expertos, es que debe de quedar clara la naturaleza de la Guardia Nacional, no solo su ascripción, sino todo su proceso de reclutamiento, organización, capacitación, etc., que debe estar bajo el mando civil. Ese es un tema fundamental. Segundo, la parte de la temporalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Déjame recordar aquí lo que planteó el presidente de la República después de que se discutió el tema y se aprobó. El transitorio famoso. Salió el presidente y dijo, esto no me gusta porque no está el transitorio. Ese famoso transitorio, que he dicho por algunos expertos, pues implica prácticamente recuperar la fallida ley de seguridad interior, que se discutió hace un par de años en el país, que declaró, por cierto, inconstitucional la Corte, y meterla en un transitorio en el sentido de que, mientras no haya Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas podrán hacerse cargo de la seguridad pública. Es decir, hay una contradicción. Es un artículo transitorio que no tiene temporalidad. Bueno, es un absurdo y es parte de la discusión que también se tendría que dar. ¿Por qué? Porque a todos nos queda clarísimo que en este momento las Fuerzas Armadas no pueden regresar a los cuarteles. Hay varios estados de la República, incluido el nuestro, en muchas regiones, donde prácticamente dejaríamos descobijados y desprotegidas a la población. No se trata de eso, se trata de poner, digamos, una condición de temporalidad, gradualidad, incluso de apreciación territorial, para garantizar que en algún momento las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y regresen. O sea, un periodo de tiempo, tres, cuatro, cinco años, los que sean, pero un periodo determinado. Un periodo determinado y que sea consistente y congruente con la situación del país. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser todo parejo, no es lo mismo la condición de inseguridad que vive Camaulipas, a la que vive Nayarit, a la que vive Guerrero, a la que vive Quintana Roo, digamos. Hay una gran asimetría en el país. De la mano con esto, Enrique, tampoco podemos pensar en que eventualmente las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles si paralelamente no hay un fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. Y en todo el planteamiento que nos manda la Cámara de Diputados, si hay tres renglones relacionados con el fortalecimiento de las policías, me parecen muchos. Es decir, no hay en todo este modelo un planteamiento serio de qué vamos a hacer con el modelo policíaco. Y otra vez, volviendo a los expertos, lo que nos dicen es, no hay experiencia internacional, no hay evidencia empírica positiva, en el sentido de que cuando las Fuerzas Armadas asumen las tareas de seguridad pública, se puede construir una paz duradera, la única alternativa es tener policías. Y en este tema, prácticamente la minuta no hace referencia a ello, y tendríamos nosotros que incorporar muchos de estos elementos para garantizar que efectivamente sea un planteamiento de mediano y largo plazo. Y en ese mismo sentido, Enrique, la coordinación con las entidades federativas con los municipios resulta fundamental, y prácticamente la minuta no se refiere tampoco a eso, de tal suerte que de aprobarse la Guardia Nacional, como bien le he planteado, pues podría hacerse presente en cualquier entidad federativa sin avisarle a las autoridades, sin coordinarse con los mandos policíacos, y eso tendría, pues no solamente un problema serio de coordinación en términos de seguridad, sino además, pues una violación también a la sobrevenida de los propios estados y a las autoridades estatales o municipales del caso. Entonces, para entenderte, Clemente, los puntos fundamentales tienen que ver con fortalecer a las policías, coordinación con estados y municipios, también por este debate que ha habido sobre si la Guardia Nacional vulneraba o no el pacto federal, y ustedes apuestan más, por lo que te escucho, por una guardia civil, es decir, que el mando, el entrenamiento y la capacitación sea hecha por civiles. Así es, entonces es parte central de lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la ausencia de contrapesos que tiene la minuta en la Cámara de Diputados, es decir, la Guardia Nacional le rinde cuentas al presidente de la República y no hay prácticamente ningún tipo de contrapeso para intervención, para momentos extraordinarios. Pero el Senado sí puede disolverla, ¿no? Con dos terceras partes. Sí, pero no hay un proceso de rendición de cuentas permanente, ¿no? Digamos, es algo que le corresponde al Ejecutivo, hay una atribución del Senado para revisar anualmente los resultados de la Guardia Nacional, pero no hay un equilibrio que a nosotros nos convenza de cómo una fuerza de esta naturaleza puede estar trabajando sin rendir cuentas sobre su actuación. Entonces, también es parte de la discusión que se tiene que dar de cara a lo que vamos a ver los próximos días. Y sobre el transitorio, que es algo que, como tú señalabas, Clemente pidió López Obrador en una rueda de prensa, sobre el transitorio, ¿ustedes estarían de acuerdo a que esté el transitorio siempre y cuando tenga una temporalidad? Sí, siempre y cuando tenga una temporalidad, pero además donde haya, digamos, un desarrollo mucho más específico de los momentos, los tiempos, las condiciones en las que las Fuerzas Armadas van a permanecer haciendo tareas de seguridad. Lo que no podemos tener, digamos, es un transitorio ambiguo, un transitorio que sirva como, digámoslo así, como ventanilla de trámites, o más bien, digamos, un transitorio que lo que puede hacer sea extender discrecionalmente la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. Necesita ser muy específico, limitar tiempos, limitar territorios, limitar criterios, y eso podría transitar. Sin embargo, no ha habido tampoco de parte del grupo mayoritario en este momento un planteamiento en ese sentido. ¿Cómo interpretas, senador, en las encuestas el apoyo popular a la Guardia Nacional es tremendo? En algunas, arriba del 70%, incluso en la de reforma, arriba del 80%. ¿Cómo interpretas que a pesar de las declaraciones de los especialistas, a pesar de los riesgos de la militarización, existe este apoyo popular al cuerpo de Guardia Nacional? A ver, cuando la pregunta, Enrique, es si tú estás de acuerdo con la creación de un cuerpo especializado que combate la delincuencia organizada, que le haga frente a los problemas de inseguridad que vive el país, pues la respuesta abrumadora va a ser que sí, yo mismo, quizá tú también podrás decir, pues claro que estamos de acuerdo en eso, en lo que no estamos de acuerdo y las diferencias están en la naturaleza de la Guardia Nacional. Nosotros no nos oponemos a la existencia de la Guardia, a lo que nos oponemos, y lo hemos dicho no de ahora, sino desde hace muchos años, es a prolongar una estrategia de militarización de la seguridad pública, porque eso no nos va a ayudar a resolver el problema de largo plazo, incluso volviendo al tema del transitorio, si me permite el comentario, recuerda que en algún momento en la Cámara de Diputados se planteó la posibilidad del transitorio de los cinco años, después vino el tema del transitorio sin tiempo, digamos, en tanto no haya Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas se hacen cargo de la seguridad pública, pero incluso durante los cinco años que se planteaba en algún momento en el transitorio, políticamente lo que uno puede pensar es que es una irresponsabilidad terrible pensar que el presidente López Obrador lo que está pidiendo es la posibilidad de gobernar con el ejército a un lado, además de otra serie de cuestiones que luego comentamos del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en otras tareas, no necesariamente de seguridad pública, sin pensar en qué va a suceder después de los cinco años. A mí resuélvanme mi sexenio y ya el que venga que se haga bolas porque no hay en realidad una modificación del modelo de seguridad pública. Pues por supuesto que ese es un problema y eso es lo que a nosotros nos mantiene en una posición distante, contraria a lo que se ha presentado como modelo de Guardia Nacional. Dos temas más, senador, y te despido. Muchos mensajes del auditorio sobre el asunto del precio de la gasolina ya pasó todo el debate sobre el desabasto o eso parece que ya pasó al menos de forma coyuntular. Senador, ¿se puede discutir o este ya no es una prioridad de la bancada de MEC? No, por supuesto que se tiene que discutir. Se tiene que discutir. Eso es algo que el gobierno federal ha tratado de evadir y evidentemente en un contexto en donde el problema era el abasto de gasolina, bueno, es prácticamente anticlimático discutir. El precio, ¿no? No había condiciones y no era el momento pero claro que es una batalla que vamos a seguir dando. Oye, esto, no he visto tu opinión y por eso te lo pregunto porque el Senado de la República es una cámara fundamental en materia de política exterior. ¿Qué piensas de la forma en que México ha tratado el tema de Venezuela y si crees que Andrés Manuel López Obrador y la diplomacia mexicana tendría que reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela? Yo no comparto lo que ha hecho el gobierno mexicano en la materia. Lo dije en una ocasión anterior, creo que si hay algún punto de referencia en este debate en el caso de Venezuela y en muchos otros casos es el respeto a los derechos humanos. Me parece a mí que el régimen de Maduro es insostenible y creo yo que se está equivocando el gobierno de México no podemos hacer digamos con base en la doctrina Estrada o muchas otras posiciones de la diplomacia anterior mexicana es oír lo que está sucediendo en Venezuela lo que ha dicho la comunidad internacional prácticamente todas las democracias del mundo se han pronunciado por una digamos rechazando al régimen de Maduro con un reconocimiento a Guaidó y creo que el gobierno mexicano se está quedando atrás creo que ya no es un momento en el que el planteamiento del diálogo y la conciliación vaya a prosperar creo que hay una situación de emergencia y no podemos nosotros desestimar la grave violación de derechos humanos que existe entonces dices debería de reconocer México a Guaidó como presidente de Venezuela yo creo que debería tener una actitud mucho más proactiva en ese sentido pero no no reconocerlo o sea más bien seguir pidiendo elecciones sí por supuesto yo creo que la vía electoral es una es una posición adecuada obviamente no compartiría en ningún sentido la intervención que se han planteado por algunos actores pero sí creo que México se está equivocando en ese planteamiento bueno y último porque me acaba de escribir a través de Twitter y también te arrobó el doctor Francisco Aceves que conoces profesor de la Universidad de Guadalajara muchos saludos y me dice aprovecha para preguntarle su postura respecto al exhorto del Congreso Federal para revertir la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres Senador lo respeto no estuve en el debate fue en la en la Cámara de Diputados respeto la expresión mayoritaria pero sigo pensando que el tema del Instituto de la Mujer tiene que replantearse discutirse y creo y creo que el tema de la Secretaría la manera en como se ha planteado la Secretaría puede tener viabilidad y tiene condiciones para sacar adelante la agenda Clemente Castellera luego te invitamos para platicar con más tiempo gracias con mucho gusto hasta luego buenos días 9 de la mañana con 23 minutos vamos al corte al regreso enlazamos con Augusto Chacón nuestro analista los miércoles y más adelante con Roberto Alarcón comisario de seguridad de Zapopan si tienes algún problema relacionado con seguridad en tu colonia algo que quieras reportar o hacérselo saber al comisario de seguridad escríbenos al 33 18 80 76 41 9 de la mañana con 26 minutos estamos en miércoles 13 de febrero día mundial de la radio un abrazo a todos los los colegas y por supuesto felicitaciones a todos los que hacen posible Zona 3 noticias todos los días y por supuesto a ti que estás pendiente y que participas con nosotros a diario en este canal de comunicación que Zona 3 noticias Augusto Chacón muy buenos días ¿cómo estás? Enrique encantado de saludarte y bueno felicidades a ti también por supuesto a ti que participas mucho en radio te gusta el radio me gusta mucho se me hace un medio privilegiado en muchísimos sentidos Augusto bueno quería planteártelo de forma presencial pero ahorita estás en la ciudad de México mañana se cumple un año más de la fundación de Guadalajara no sé no sé qué es lo primero que se te viene a la cabeza del momento que vivimos actualmente en zona metropolitana de Guadalajara lo que se me viene a la cabeza y se lo decía un enviado de la ONU hace 15 días Enrique es que a pesar de todo Guadalajara sigue siendo magnífica y a pesar de todo nos incluye a nosotros nos hemos empeñado en desfigurar la ciudad en el sentido urbano nos hemos empeñado en meternos dentro de nuestras casas en nuestros cotos perdiendo tejido social perdiendo la construcción de cultura y aún así tenemos una cultura potente tenemos una ciudad atractiva tenemos una sociedad de primera y me parece que hay mucho que celebrar pero al mismo tiempo tenemos mucho que reflexionar cómo vemos a Guadalajara por ejemplo de aquí a 2042 que se cumplirán los 500 años de su fundación qué vamos a hacer de ella qué vamos a hacer de su centro histórico y sobre todo cómo nos vamos a relacionar con ella Sí a mí lo que tal vez me mueve un poquito de esta fecha Augusto que es mañana el cumpleaños de nuestras ciudades como que como que Guadalajara en este momento más allá de la política de los partidos de todo como que no hay proyecto como que no hay un proyecto que nos una como tapatíos porque cuando uno lee lo que fueron 60, 70 en la ciudad incluso antes parecía que había una idea muy clara de la ciudad que se quería construir ahorita creo que no la tenemos ¿no? No, no existe un proyecto hay que reconocer que hace tres años un poco más algunas ideas con las que llegó el gobierno de Enrique Alfaro aprendieron muy bien en Zapopan también por ejemplo banquetas libres descubrimos una emoción por la ciudad que no habíamos percibido descubrimos que la gente si estaba interesada pero que no había la motivación y dices bien es un proyecto mínimo recuperar las banquetas a estas alturas del siglo XXI no deberíamos estar hablando de eso la banqueta es el salario mínimo de la ciudadanía sin embargo eso nos viene muestra de lo que la ciudad puede provocar por la gente y que como lo aceleras no ha habido un proyecto que nos conjunta alrededor de ella alrededor de su centro alrededor de su historia alrededor de sus lugares de sus lugares históricos ¿a quién le toca plantearlo? sin duda el gobierno tiene que encabezarlo pero no necesariamente tiene que surgir el gobierno tendría que surgir de nosotros y el gobierno abrazarlo necesitamos un gobierno dialogante que se haga cargo de Guadalajara pero también Enrique hay que reconocer que tenemos que hablar de las Guadalajaras sí, sí el poniente el oriente el norte el sur el centro son distintas Guadalajaras que desde ahí debemos preocuparnos cómo dialogamos todo eso una de las grandes construcciones ciudadana de Guadalajara es la vía recreativa y tiene esa magia de hacer cruzar a unos y a otros de norte a sur de la manera más dulce y más social que pueda haber espacio viéndose a los ojos respirando el aire que todos respiran viendo las construcciones ese tipo de cosas son las que necesitamos y mira junto con la celebración de los compañeros de Guadalajara deberíamos celebrar la magnífica vía recreativa y deberíamos hacer muchos más proyectos de ese tipo Sí, es que esos son los espacios de convergencia Augusto que nos dan y nos dotan de identidad como que siento que en la medida en que Guadalajara ha crecido ha perdido sus viejas señas como ciudad como urbe más cuestionada ha ido perdiendo de poquito en poquito identidad y por supuesto proyecto Sin duda sí lo hemos perdido y no a cambio de algo a cambio de nada me parece que a cambio de personalizarnos de ser una mera referencia geográfica y eso no lo podemos permitir sería un buen regalo para la ciudad que de veras en cada zona de la ciudad dijéramos cómo la queremos vivir y cómo la queremos que se parezca yo hace poco estuve en el templo de Analco y el jardín de Analco remodelado lo vi vivo lo vi con niños lo vi con adultos mayores eso es lo que necesitamos y ahí están esos pequeños impulsos que no no se necesitan los grandes proyectos sino ir de barrio en barrio ir atendiendo lo que ahí se motiva inclusive la seguridad la parte de seguridad en la que los ciudadanos podemos intervenir se vería beneficiada de esa recuperación de la ciudad Augusto antes de despedirte ayer Enrique Alfaro dio una rueda de prensa hablando de los indicadores en materia de inseguridad no sé qué opinas pero parece temprano para ser ni un diagnóstico pesimista ni tampoco optimista es muy pronto en el sexenio todavía ¿no? Es muy pronto ninguna de las cifras las buenas porque las hay si vemos nada más aritmética nos permite decir que es la tendencia la única estrategia que el gobernador dejó en evidencia fue la del combate al robo de vehículos y resulta que dicho por ellos mismos ese combate al robo de vehículos y hemos de seguirles la idea provocó otro tipo de robos entonces no nos evidenció que haya no nos ha dicho por qué él ve por qué esa baja en las cifras es muy pronto tú y yo mismo lo platicamos a inicios del año tenemos que pensar en un plazo de 12 meses para en verdad ver qué está sucediendo con el cambio de gobierno en términos de seguridad de entrada celebremos el gobernador sale y nos pone a hablar alrededor de sí y que inclusive se hace cargo de la baja percepción sí y creo que es de reconocerse que sea el gobernador el que esté informando estos temas aunque tal vez por digamos lo pronto lo temprano del sexenio tal vez a mí me gustaría más rendición de cuentas sobre la forma en que se están transformando las instituciones es decir de aquí a 2021 2022 2023 qué tipo de instituciones en seguridad se están construyendo para que ahora sí a partir de ahora las tendencias delictivas pues tengan una explicación en términos institucionales creo que esa parte del discurso todavía está ausente por tratar de fijarnos mucho en los indicadores los gobiernos y también los medios de comunicación que somos adictos a esos indicadores de acuerdo recordemos que completamente de acuerdo contigo recordemos que inclusive recreamos una Secretaría de Seguridad Pública cuáles son las expectativas hacia esa nueva institución cuáles son las expectativas hacia esta Fiscalía General que estrena ley orgánica sí nos hace falta hablar de eso porque inclusive permite poner los indicadores en su ritmo de avance o retroceso normal hablar solo de indicadores pues es ver la brújula sin saber dónde estamos parados Augusto Chacón suerte en la Ciudad de México gracias ya te platicaré estamos acá para un asunto del sistema anticorrupción una iniciativa de algunas instancias Coparmex Jalisco en lo que nos atañe Jalisco aquí estamos y en un rato veremos al gobernador y ya veremos cómo está el talante en términos anticorrupción pero por supuesto te mantendré al tanto y aquí nos están escuchando muchas gracias bueno nos encontramos la próxima semana gracias seguro un abrazo hasta luego nueve la mañana con 35 minutos vamos al corte y al regreso hablamos con el comisario de seguridad de Zapopan ha sido la seguridad del tema de esta semana los indicadores en materia de combate a la violencia si vives en Zapopan tienes algún problema relacionado con la seguridad y quieres hacérselo del conocimiento del comisario escríbenos al 3318 80 76 41 nueve la mañana con 39 minutos Roberto Alarcón es el comisario de seguridad de Zapopan y ya está en la línea telefónica muy buenos días comisario Enrique muy buenos días saludos a todo el auditorio hace rato que no platicábamos comisario así es Enrique muchas felicidades también hoy en el día mundial de la radio gracias Te agradecemos comisario a ver uno de los datos que está de los que se está hablando en Zapopan es el descenso en el robo de los automóviles la pregunta es comisario es un descenso que podemos decir que es que es tendencia o es simplemente un mes en donde en donde cambian los datos No bueno no es un mes efectivamente desde junio del año 2008 han ido disminuyendo paulativamente sucede que implementamos una estrategia importante en el análisis del robo de vehículos derivado de que el análisis de la criminalidad en general detectamos que el 40% de toda la incidencia de Zapopan lo representaba el robo de vehículos en razón de ellos nos dedicamos en nuestra área estratégica de análisis de la información del C5 a planear analizar y a desmenuzar al detalle todo el tema de robo de vehículos de tal manera que efectivamente es una tendencia y que mes con mes nos reunimos con el alcalde y en nuestro C5 para analizar y revisar pero creemos que vamos a continuar en ese descenso y pues por lo tanto la estrategia está funcionando para Zapopan La estrategia es digo yo sé que no nos puedes revelar todos los datos de la estrategia pero qué punto digamos se ha cambiado para que veamos un descenso de los robos de automóviles claro identificar las zonas la presencia de patrullas con supervisores específicos de servicios de patrullaje la suma y ubicación de las cámaras que existen ya tanto de Escudo Urbano como de nuestro C5 y el análisis y el seguimiento que hacemos día con día con los comandantes de los sectores es decir no nos le despegamos hicimos una redistribución de nuestros servicios de patrullaje de tal manera que en aquellas zonas en donde tenemos una incidencia delictiva muy menor muy baja hemos utilizado esas unidades para reforzar nuestra presencia en esos sectores pero en esos sectores donde teníamos mayor incidencia pero algo muy importante detectamos todas las bandas que estaban que estaban delinquiendo detectamos quienes eran los que entraban y salían a la fiscalía detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo que finalmente lo habían robado pero el tipo penal es como equiparable sin embargo en el área jurídica que tenemos ahí desde también desde la entrada en vigor del nuevo sistema creamos la unidad de seguimiento de medidas cautelares que significa que entonces esta unidad de seguimiento por área jurídica y área operativa metemos a una persona por robo de vehículo o por tripular vehículo robado y le damos seguimiento cuando sale de tal manera que lo hemos vuelto a detener y entonces le aportamos al ministerio público elementos de prueba de convicción suficientes para que él pueda solicitar una prisión preventiva justificada esto nos ha dado muy buenos resultados nosotros ya lo hemos expuesto en la zona metropolitana de Guadalajara y hemos estado en la mejor disposición de compartir esta estrategia porque me parece a mí que es fundamental el seguimiento de las medidas cautelares para que sea la policía la que lo mete y la que procure que no salga en Zapopan comisario cuáles son las colonias más afectadas por el robo de automóviles porque nos compartían ayer en Guadalajara que ellos identificaban Providencia la colonia Monraz la americana en el caso de Zapopan cuáles son las colonias más afectadas principalmente Santa Margarita esa es la esa es la número uno estamos también con Tabachines y la constitución son estas colonias junto con Miramar colonias en las que más nos roban los vehículos aquí hay que diferenciar colonias son las que nos roban mayormente vehículos estacionados por las noches y así mientras que en zonas como la estancia Paseos del Sol y colonias de nivel medio alto o alto son vehículos a mano armada así es comisario y en el caso de de estas tres colonias es decir en qué en qué puntos del municipio han visto los 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 descensos en 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 coches que estaban estacionados o más bien descenso en robo a mano armada si lo hemos hecho lo hemos disminuido en los dos en los dos con la mayor presencia como dije en los puntos y cuando identificamos los puntos en donde nos están quitando los vehículos a mano armada pues tenemos también al igual que en el caso de los vehículos estacionados puesto que es una estrategia integral contra robo de vehículos la presencia policial que si bien es cierto en algunas de estas colonias lo que ha sucedido es que si bien es cierto sigue siendo de las que más nos roban antes eran una mayor estadística la hemos ido bajando y estoy seguro que muy pronto podemos ya estarla quitando de nuestra estadística ¿hay mejor coordinación con el con el ministerio público desde que empezó el gobierno Enrique Alfaro? hemos tenido hemos tenido muy buena coordinación en efecto debo decirlo que nosotros como comisaría Zapopan siempre hemos tenido muy buena coordinación con la fiscalía y desde luego no es la excepción en esta ocasión estamos trabajando de la mano inclusive este viernes estaremos reuniéndonos en Palacio de Gobierno para un conversatorio con el Poder Judicial en donde como comisaría estaremos exponiendo nuestras opiniones jurídicas que tienen que ir de la mano con nuestra estrategia pues para pedir a tanto a fiscalía como al Poder Judicial que podamos estar en la misma ruta pero sí hemos estado recibiendo mucha colaboración por parte de fiscalía y de la policía del estado Si me permites comisario te traslado un par de mensajes del auditorio me dice Miguel Buendía por favor comisario estamos en el abandono en la herradura camino al club de la Universidad de Guadalajara en Zapopan parece que no existe autoridad ni municipio te dicen Tomo nota Enrique realmente tenemos presencia en todo el municipio sin embargo es cierto a veces no nos alcanzan los recursos para poder estar como la ciudadanía quisiera pero tomo nota en la herradura como lo solicita el ciudadano Nos dice también nos dice Coto Rincón de los Fresnos debería dar una vuelta es muy raro lo que pasa ahí más raro bueno tiene más que ver por lo que leo con un asunto interno Juan pero ahorita trasladamos tu mensaje con mucho gusto y también nos dicen Periférico y Colón aunque creo que Periférico y Colón es Tlaquepaque bueno comisario aquí tenemos varios mensajes para no entretenerte más te los pasamos a tu equipo de comunicación para que nos ayudes a responderlos Sí, muchas gracias Enrique y si me permites decir que la estrategia operativa de Zapopan como también ya es de tu conocimiento nos ha permitido pues obtener una percepción de inseguridad muy menor en Zapopan con relación al resto de la zona metropolitana también el reconocimiento de la ciudadanía en otro rubro aún mejor que Puerto Vallarta en cuanto a la eficacia de la policía municipal según esa misma encuesta también nos ha permitido que el gobierno federal no nos haya colocado en la lista de municipios que requieren de presencia federal en esta primera etapa digo para mí como comisario yo preferiría que hubiera presencia federal en mi municipio me ayudarían con su presencia pero bueno también habla bien el hecho de que bajo la estadística que tomaron en cuenta no se encuentre Zapopan es el trabajo el resultado del trabajo de todos los integrantes de la comisaría pero también es importante comunicar a la ciudadanía que los ejes en los que está trabajando el gobierno municipal el del deporte la cultura la educación el empleo y la salud todos estos áreas de oportunidad que tiene el ayuntamiento para ayudar en el tema de seguridad estamos dando resultados importantes comisario gracias por estos minutos gracias a ti que tengas un buen día comisario de seguridad Zapopan Roberto Alarcón hay muchos comentarios que tienen que ver con reportes puntuales del municipio de Zapopan con gusto tomamos estos reportes y se los trasladamos a las corporaciones del municipio nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos somos específicamente lo que quieres escuchar noticias buena nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos gracias por el comentario Trini que nos manda una fotografía con buenos deseos Miguel nos dice gracias por el apoyo Zona 3 muchas gracias Miguel gracias por estar con nosotros en comunicación bueno 0060 nos dice bueno buen día señor comisario se reportó que se estaban robando los juegos del parque de prolongación Parres Arias y Camino a la Montaña ahorita mismo aquí están las fotografías de los de los columpios totalmente alterados robo con mucho gusto le pasamos ahorita todo el mensaje al comisario para que intervenga en el tema muchas gracias en materia de seguridad nos dice Norma yo puse una queja en noviembre como ciudadana porque fui testigo como patrulleros de la Z0097 maltrataban a un joven que pidió apoyo por ataque a dos delincuentes y la policía de juicio le agresó a su casa y al joven lo acusaban falsamente fueron hasta la 14 y ahí salió que los protegidos por la policía de Zapopan tenían antecedentes por agresiones pregunto cómo va el asunto ya no me han llamado a los asuntos internos de Zapopan gracias por tu comentario Norma ahorita le trasladamos también con mucho gusto el mensaje al comisario 3939 nos habla del problema de la inseguridad en la estancia eso mismo decía el comisario que sobre todo en robo de autos tenían a la estancia como uno de los puntos robo de autos con violencia a mano armada lo tenían como uno de los puntos importantes Enrique muy buen día una pregunta cumpleaños Guadalajara hasta dónde es Guadalajara o sea Tonalá Tlajomulco etc ellos no cumplen y Guadalajara es nada más el centro porque la mayoría de las colonias no las bañaron a ver sobre qué es Guadalajara siempre es un debate pero yo considero que Guadalajara es toda la zona metropolitana de Guadalajara es decir quien vive en Tonalá es Tapatío quien vive en Tlaquepaque es Tapatío quien vive en Tlajomulco también es decir creo que es la mancha urbana de Guadalajara que comenzó siendo un municipio y se vino extendiendo hasta hasta ser lo que es hoy la ciudad de más de 5 millones de personas que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara aunque creo que muchas veces las disparidades entre municipios en términos de servicios de acceso de vías de pronto dificultan que existe una identidad como Tapatío cuestionado una identidad que nos una porque hay diferencias de todo tipo yo creo que uno de los retos de los desafíos que tienen las nuevas administraciones particularmente ahorita que toda la ciudad es gobernada por un solo partido político es construir una identidad común en donde quien vive en Tonalá quien vive en Guadalajara en Zapopan podamos entender nuestra identidad como Tapatíos no solo en relación a lo que nos gusta hacer a nuestros valores y principios sino también a que compartimos un espacio común una ciudad que tiene mínimos de dignidad para todos creo que eso es fundamental a la hora de pensar en una ciudad cuestionada Fede García dice no bajan las tiendas de Pericos que recibe comisiones económicas el comisario gracias Pati Alcalá felicidades estimado Enrique de los mejores programas de la radio te agradezco mucho Pati Alcalá 2680 todos los días a tu programa muchas felicidades Enrique extensivas a tu equipo nos dice Adrián Guerrero muchas gracias Adrián y por supuesto aquí pasamos tus felicitaciones 86.5 postes en Circunvalación y La Calzada llevan muchísimo tiempo reportados están en mal estado en peligro de caer en cualquier momento nos dice Diego Aranda Circunvalación y La Calzada bien lo reportamos con la gente de Guadalajara muchas gracias Héctor Manuel Mejía gracias bueno se lo pasaron de Periférico y Colón y sí estuvo es un tema que compete sobre todo a Tlaquepaque Eduardo Jiménez en la Conel Campesino de Tlaquepaque hemos tenido muchos robos debido a los chavos drogadictos con mucho gusto le pasamos a Zapopan bueno nos pasan algunas tarjetas en la calle Francisco y Madero 2380 con una manera notaria y un bar llamado Los Compadres que hay mucha corrupción y cierran hasta las 7 de la mañana bueno gracias por los comentarios hay muchos mensajes vamos a escuchar un especial que hemos preparado por el día mundial de la radio y regresamos para seguir leyendo tus comentarios buenos días a la gran capital del estado de Jalisco está usted en zona 3 soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara es la una de la tarde con 5 minutos como están muy buenas tardes un gusto poder saludarlos la radio este medio de comunicación que transmite vías sonoras y que utiliza con gran maestría el instrumento más hermoso y dinámico que existe la voz cada año la UNESCO celebra este 13 de febrero el día mundial de la radio para rendir homenaje al medio que tan presente estuvo en los momentos clave de la historia del siglo XX y que aún hoy en día con toda esa abundancia de competencia y opciones sigue peleando para demostrar que el sonido es tan evocativo y atrayente como la imagen o la palabra escrita y que la radio sigue siendo un medio capaz de hacerse un hueco en el mundo Canal Continental de Noticias Paola Castillo Figueroa le presento las noticias Cristina Arana y es que la interacción con los radioescuchas es crear ese vínculo de cercanía para forjar algo fundamental el informar y entretener desde su primer transmisión en el Brand Rock Station de Massachusetts en aquella lejana nochebuena de 1906 la radio ha sido un medio de comunicación clave difundido y utilizado en todo el mundo la radio por el paso del tiempo es y será una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad pero sobre todo ayuda a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes si usted va con destino en estos instantes hasta la zona de la llegada de la cartera de la independencia también va a tener muchas complicaciones Canal Continental de Noticias Carla Jiménez la radio no finaliza cuando termina el programa se mantiene ahí trabajando aun cuando decides apagarla en estos momentos ya la circulación que se registra sobre la zona que comprende la avenida Mariano pero le presentó las noticias Dulce Rodríguez Moreno Para Zona 3 Noticias Laura Martínez Damiño y Adrián Palma Bueno ahí están algunas de las voces que hacen Zona 3 Noticias de todo el equipo que trabaja muchas veces sin tener los reflectores públicos que tenemos otros y que busca hacerte llegar la información el análisis y los principales temas públicos de una forma entretenida pero también seria creo que la radio es el medio que mejor se adapta a las transformaciones del mundo a la inmediatez a la coyuntura que mejor coexiste y convive con la digitalización con el inmediato